Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Opinando de Videojuegos. Hoy vamos a hablar de Little Nightmares, un videojuego desarrollado por el estudio sueco Tarsier Studios, publicado por Bandai Namco y como digo, del año 2017. Un videojuego que en su momento armó mucho revuelo porque es un videojuego de un poco la escuela de los videojuegos tipo Inside, tipo Limbo. Es un videojuego de sigilo, un videojuego de plataformas, puzzles, rompecabezas y sobre todo lo que más destaca de este videojuego es su componente de horror. Que no terror, horror. Es un videojuego ambientado en un, digamos en una estructura, en un lugar lleno de monstruos con un gran misterio. Nosotros somos una niña, una niña muy pequeña que bueno pues se caracteriza por tener un chubasquero de color amarillo y bueno pues el objetivo será ir avanzando a lo largo de los niveles para intentar escapar de este sitio, como digo, rodeado de monstruos gigantescos que nos acechan. Me ha gustado mucho que este juego, fíjate que lo tenía bastante fácil y no lo ha hecho, no recae en los sustos salvo momentos muy puntuales, pero como digo, no es un juego de terror, no es un juego que dé miedo en ese sentido, sino que es un juego que está ambientado en un lugar lleno de monstruos. Pero no da miedo, no asusta y me ha gustado que no ha caído en eso, sino que se dedica en transmitir un poco el horror a través de su ambientación y sobre todo de los sonidos. Es un juego que está muy currado en ese sentido. Fíjate que me ha resultado curioso y me gustaría si alguno de los que estéis viendo este vídeo habéis jugado al juego, que me comentéis si os ha pasado igual, pero a mí me ha recordado un montón al viaje de Chihiro este juego. Me ha recordado muchísimo, no sé, la historia, todo lo que ocurre, la ambientación, todo me ha recordado mucho. En concreto hay una parte hacia la segunda mitad del juego que es que me ha recordado muchísimo. No puedo hacer spoilers, no puedo decir nada, pero me ha recordado muchísimo al viaje de Chihiro, así que comentadme si a vosotros también os ha pasado igual. Y de hecho, fíjate que si bien su ambientación es tan currada, es tan currada, y puede dar la sensación a lo largo del juego de que, como digo, no da miedo, pero tiene algunos momentos que es que no sé cómo lo hace, pero dan miedete. Sobre todo al final del juego hay un momento que da un poco de miedete. O sea, que cuidado, no os confiéis que este juego que puede parecer una tontería, nah, es un juego indie, no tiene nada. Cuidado, que se lo curran mucho y tiene una ambientación muy buena. Pero bueno, vamos a hablar de los gráficos, vamos a hablar de los visuales, porque este es un videojuego que la verdad es que para ser independiente se ve muy bien, y sobre todo lo que tiene es un arte muy original. Me ha gustado mucho los diseños, especialmente de los monstruos, también de las ambientaciones. En el segundo capítulo nos enfrentamos contra un monstruo que tiene los brazos muy largos, y me ha gustado mucho cómo todo el escenario está adaptado, digamos, a ese monstruo. Tiene librerías que llegan hasta el techo, librerías gigantescas, altísimas, llenas de libros, porque como tiene los brazos largos puede llegar hasta los libros sin problema. Tiene armarios y estructuras llenas de cajones que llegan hasta el techo, con a lo mejor 30 cajones en un solo armario, en una sola estructura. Tiene todas las sillas, todas las cosas están todo alto. No sé, me ha gustado mucho el diseño y me ha recordado mucho, de hecho, a la estética Tim Burton. Es muy parecido en el diseño. También ayuda mucho a crear esta atmósfera de horror el tema de la iluminación, porque la iluminación ayuda a crear un ambiente, como digo, de silencio, un ambiente de persecución, un ambiente de tensión constante. Prácticamente en ningún momento del juego vas a estar tranquilo, porque nunca vas a saber en qué momento te va a salir algún bicho a perseguirte. Vas a tener que correr, vas a tener que esconderte. En algunos momentos te vas a encontrar que estás en salas donde realmente no hay ningún peligro, pero vas a ir agachado por si acaso, porque nunca sabes. Y sí, y sí, sí, y sí, sí, por si acaso yo me agacho. Va a pasarte en más de una ocasión que pienses así. Y también ayuda mucho a nivel visual, que tiene un pequeño posprocesado el juego, que le añade ruido y un poco de aberración cromática. Ayuda a sentir la imagen como si estuvieses viendo una película, como si estuvieses leyendo un libro. Te ayuda a sentir físicamente el videojuego. Pero bueno, vamos a hablar del gameplay, vamos a hablar de las mecánicas, porque este juego, como digo, es de la escuela de Inside, como digo, es de la escuela de Limbo. Son videojuegos de plataformas prácticamente 2D. Hay algún momento en el que tiene un poco de profundidad, pero la mayor parte del tiempo es 2D, 2,5D, porque el escenario está en 3D. Pero bueno, es de desplazamiento lateral. Y bueno, más que plataformas, de hecho, es un juego de puzles. Vas a tener que arrastrar objetos y vas a tener que calcular saltos e intentar averiguar cómo moverte por el escenario y cómo avanzar. Lo típico, ¿no? Escalar, bajar, saltarte, te vas a caer. Lo típico. Entonces, me ha gustado mucho, en primer lugar, la interacción que tiene el juego con el entorno. Al final, cómo vas a tener que arrastrar objetos. Me ha gustado mucho lo físico que se siente la interacción con los objetos a la hora de arrastrarlos, a la hora de golpear cosas. Hay en un puzzle que, fíjate, que me da un poco de pena que no se utilice más en el juego. De hecho, creo que solo se utiliza dos veces. Pero es el tema de golpear tablas de madera para que caigan y eso creen estructuras, pasarelas por donde poder pasar. También tenemos secciones de nadar, sobre todo en el DLC, que ahora os hablaré un poco más de eso. Y en general, las físicas del videojuego. Tema de lámparas en las que te puedes colgar. Sillas que puedes mover para subirte a ellas. Cajones que puedes abrir para escalar por ellos. En fin, todo lo que tiene que ver con interactuar con el entorno. Si bien no es abundante, solo ocurre en los puzzles. Está muy bien hecho y la verdad es que se disfruta bastante. Me gusta mucho cómo está animado el personaje y cómo interactúa con estos objetos. No obstante, sí que tengo una queja y es el tema de los saltos. Los saltos son difíciles de calcular. Hay ciertos momentos en los que estás en línea recta, quieres saltar a algo para agarrarte a él y poder seguir avanzando y fallas porque cuesta un poco calcular la posición 3D del personaje. Y hay momentos en los que una simple desviación en el joystick pueden provocar que el personaje no se agarre donde debería y se cayese. Creo que podrían haber añadido, aunque a lo mejor perdiese un poco de realismo el juego, haber añadido algunas barreras invisibles para que una vez has saltado te ayuden un poco a reconducir el salto y no te caigas tontamente cuando técnicamente lo has hecho bien. Pero a lo mejor has saltado un poco antes de tiempo o te has movido un poco más hacia la derecha, hacia la izquierda y has fallado el salto. Sí que me ha gustado que los puzzles están integrados en el escenario, están muy bien integrados todos. Al final prácticamente en todo momento vas a ver, vas a llegar a una sala nueva, la vas a ver y a base de quedarte quieto y observar un poco cómo se mueven los personajes, los enemigos y cómo interactúan las cosas, las luces, los sonidos, vas a entender enseguida qué es lo que tienes que hacer y vas a entender enseguida qué piezas tienes que mover, qué tienes que escalar y demás. Y todo de manera muy natural y muy intuitiva. Me ha gustado mucho eso. También me ha gustado mucho que en los puzzles no te dicen nada, no hay textos ni cosas que sean explícitas, sino que el juego utiliza la iluminación, utiliza los sonidos para guiarte. De hecho, por ejemplo, por poneros un ejemplo en el DLC, hay un momento en el que tienes que colgarte de una lámpara para accionar un mecanismo. Me ha gustado mucho que esa lámpara, tú estás, te quedas quieto, te quedas callado y oyes como la lámpara hace como, ¿sabes? Un ruido de electricidad, como la bombilla que está fallando y eso enseguida te llama la atención, dices, uy, ¿por qué está haciendo esto? Y eso te dice, ah, mira, a lo mejor es que tengo que agarrarla. Te llama la atención sin decirte, oye, tienes que agarrarme. No, no te lo dice, simplemente te lo deja caer. Claro, el problema que tiene el juego es que, como al final durante toda la historia te están vendiendo un videojuego de puzzles, cuesta un poco cuando llegas al momento final encontrarte con una batalla final donde tienes una especie de combate. No es un combate, pero es una especie de combate. Y donde realmente no tienes que usar el ingenio, sino que se reduce simplemente a la capacidad de reacción que tengas. Y eso sí que es cierto que me ha fallado un poco, porque si bien la ambientación una vez más de 10, muy buena, me ha fallado un poco la batalla final porque no es lo que predica el juego. El juego te está predicando puzzles y de repente te entrega una batalla final bastante genérica y bastante olvidable. Al final estamos hablando de un juego de sigilo y un juego de puzzles. No tiene sentido que te incorpore una batalla final sosa y con bastante acción. En general podríamos decir que el juego no es difícil, no es nada difícil. Puede ser que en ciertos puzzles te atranques, a mí me ha pasado, pero en ocasiones simplemente es porque un detalle que se te ha escapado o porque a lo mejor el puzzle no es del todo intuitivo, pero no es difícil. Es simplemente una aventura a la que vas a dar un paseillo, es un paseo de unas pocas horas con unos puzzles que son disfrutables y algunos de ellos son muy ingeniosos. En cuanto al DLC, por si no sabéis, este juego cuenta con un DLC. La historia principal son 5 capítulos y luego puedes tener el DLC que son otros 3 capítulos. Yo os recomiendo, la verdad, es que a estas alturas si vais a jugar el juego que lo juguéis con el DLC porque merece la pena. El DLC te aporta una historia alternativa que ocurre, digamos, al mismo tiempo que la historia principal y con un girito de guión al final que está bastante bien, la verdad. Y bueno, pues en mi opinión los puzzles que presenta el DLC son mejores. Como suele pasar, la verdad, los DLCs suelen presentar puzzles más maduros y mejores que los de la historia principal, más complejos también, tienen un poco más de dificultad, pero sí que es cierto que no aporta nada nuevo en temas de ambientación. De hecho, os diré una cosa, el juego principal a nivel de ambientación es un 10, me ha gustado muchísimo, todos los escenarios y toda la temática que tiene el juego me ha gustado muchísimo, en cambio el DLC me ha fallado un poco ahí y por el contrario, a nivel de puzzles, el juego principal me ha parecido que son puzzles demasiado sencillitos y el DLC sí que me ha parecido que innova un poco más y que lo hace bastante bien. Ya terminando un poco vamos a hablar del apartado técnico, algo que me ha chocado mucho en este juego es el tema de los tiempos de carga y según he estado investigando, cuando salió el juego era peor aún, lo arreglaron con un parche, aún así te vas a encontrar si juegas este juego en PS4, que es donde lo he jugado yo, con tiempos de carga de fácil 20 segundos o más para cargar los escenarios, lo cual no tiene sentido porque estamos hablando de habitaciones que son muy pequeñas, que se podrían cargar perfectamente una y luego mientras tanto en segundo plano cargas el resto o lo que sea, pero no, te lo carga, no sé si te lo cargará todo, no sé cómo lo hará, pero la cuestión es que son 20 segundos de cargar el escenario, que no tiene sentido teniendo en cuenta que otros juegos ahora mismo me viene a la cabeza el ejemplo más diferente, el juego de Bayonetta, Bayonetta en PS4 prácticamente no tiene tiempos de carga, es instantáneo y los escenarios son más complejos que Little Nightmares y en cambio, como digo, los tiempos de carga son inexistentes y en este caso Little Nightmares con habitaciones que son mucho más pequeñas y una complejidad gráfica que es, bueno, tal vez sea más o menos igual porque son escenarios más pequeños pero más complejos gráficamente, la mayoría son escenarios más grandes, pero como es un juego más antiguo, menos complejo gráficamente, la cuestión es que 20 segundos de tiempo de carga para un juego de este tipo me parece un poco excesivo. Afortunadamente hoy en día con el poder de los SSD no creo que tengáis mucho problema si vais a jugar este juego en PC o en Playstation 5, Xbox, Series, no creo que tengáis ningún problema, pero ahora sí, estáis advertidos, los tiempos de carga podrían ser un poco mejoras. También decir que el juego no cuenta con un sistema de guardado manual, recaes plenamente sobre el guardado automático, tienes puntos de control, pero sí que es cierto que como te salgas del juego y no hayas alcanzado el punto de control, esto me pasó un día, me pasó que terminé de una persecución, completé una persecución, pero justo el momento en el que cerré el juego no había tocado el punto de control que luego al día siguiente me di cuenta de que estaba nada al lado, o sea, era prácticamente la siguiente losa. Pero como no lo llegué a tocar, el juego no me guardó que había hecho esa persecución y la tuve que volver a hacer. Tampoco es mucho, es algo que se hace en un momento, pero bueno, eh, bueno, pero bueno. Si el juego hubiese tenido guardado manual, simplemente le habría dado, guardar manualmente y el juego ya habría dicho, ah vale, que ya he hecho la persecución y no me la habría vuelto a poner. No es nada muy grave porque como digo es un juego cortito, al final las persecuciones te duran segundos, pero estaría bien. También, ya que estamos hablando de lo técnico, algo que sí que he notado es que en tema de framerate el juego va bastante regulero, no sabría deciros porque no soy Digital Foundry, no puedo calcularlo con un programa, pero me da la sensación de que en varios momentos el juego cae por debajo de los 30 fotogramas por segundo. Especialmente en el DLC hay un nivel que tiene que ver con agua, donde yo creo que tal vez sea por las físicas, las simulaciones del agua, no lo sé, pero el juego estoy bastante seguro de que cae a los 20 fotogramas por segundo. No se nota mucho porque en la mayor parte del tiempo vas a estar quieto o vas a moverte muy lentamente y no lo vas a notar como sí que se notaría en otro tipo de juegos, pero el framerate podría ser más estable y lo ideal sería jugar los 60 fotogramas por segundo, yo creo que una Playstation 4 podría sin problemas, pero tal vez todos estos temas de físicas y todos estos temas de efectos de posprocesado, como he dicho, de ruido y aberración cromática le pasen factura. También me he encontrado con algunos bugs en tema de colisiones, hay algunos enemigos que te atrapan aunque físicamente no te han tocado, de hecho me pasó con un enemigo que yo estaba al otro lado de una especie de caja y el enemigo me atrapó y el cuerpo mío atravesó la caja porque me había cogido cuando estaba, como digo, al otro lado de la caja. Así que como digo, hay algunos bugs de ese tipo, no es nada muy grave, pero algunos hay. Y ya como algunos detalles extras que mencionar, decir que hay un pequeño detalle que no entiendo muy bien por qué hacen algunos juegos y es el tema de los créditos no son saltables, vale, no pasa nada, lo entiendo, me parece bien, yo normalmente de todos modos no me salto los créditos, pero yo lo que me pregunto es, ¿es necesario que cuando me pongan los créditos del juego aparezca no solo el equipo que ha desarrollado el juego, sino todos los equipos de todas las localizaciones del juego en todos los idiomas? ¿Es necesario? Quiero decir, si yo he jugado el juego en español, ponme el equipo que ha hecho la localización en español. ¿Pero es necesario que vea la coreana? O sea, es que es necesario. No sé, a ver, es un juego cortito y al final los créditos son 3-4 minutos, ¿por qué tanto? Déjame saltármelos. Pero bueno, tampoco es nada, como digo, importante, simplemente es un detalle que ya me pasa en varios juegos y digo, ¿por qué lo hacen? No lo entiendo. Luego tienes a Ubisoft que tiene créditos de, y esto no es broma, 20-25 minutos, pero te los puedes saltar, menos mal. Sí que me ha gustado mucho la música, la música del juego está muy bien, el sonido, de hecho el sonido está muy bien, el sonido ambiental, los pasos que hay sobre la madera o cuando tocas estructuras metálicas, está muy bien, puedes, como digo, me ha recordado al sonido de The Last of Us porque es un sonido que puedes tocar, puedes sentir, está muy bien grabado el sonido del juego y la música también está bastante bien. No hay muchos temas musicales, pero los pocos que hay transmiten bastante bien la atmósfera, la verdad. Por ejemplo, os recomiendo que pongáis en YouTube si queréis el tema principal del juego y podéis entender un poco de lo que estoy hablando. En cuanto a la duración, es un juego cortito, pero a mí me parece que está bien, quiero decir, este juego es una experiencia, es un juego donde vas a vivir una aventura, es un juego atmosférico. Si el juego hubiese durado más de lo que dura, que son 3-4 horas más o menos, se habría hecho repetitivo. Así se queda como si fuese una película larga o una miniserie y creo que está bastante bien, lo suficiente como para presentarte variedad de enemigos, presentarte variedad de situaciones, pero sin llegar a saturarte, contarte una historia que está bastante bien. El DLC dura otras 3 horas, más o menos, para que os hagáis una idea, podríamos decir que cada capítulo dura unos 45 minutos, más o menos. En total el juego dura unas 7 horas y media, más o menos, en la primera vuelta, teniendo en cuenta que hay algunas partes en las que he muerto, he tenido que reintentar, en una en concreto de hecho me quedé un poco atascado. Ya digo, 7, 7 horas y media si jugáis juego y DLC y luego ya si hacéis otras pasadas, pues bueno, con deciros que hay un trofeo que consiste en pasar del juego principal en una hora, pues creo que os lo digo todo. En general el juego es bastante recomendable, no es un juego que a nivel de gameplay aporte nada nuevo, ni los puzles son especialmente innovadores, ni especialmente ingeniosos, pero sí que es cierto que solo por la ambientación, solo por los enemigos y solo por el arte del juego merece la pena darle una oportunidad porque lo vas a disfrutar bastante y te va a sumergir bastante en su atmósfera. Así que si has jugado Little Nightmares o si estás interesado en jugarlo, yo te animo a que le dejes un like a este vídeo, que me comentéis qué os ha parecido y nada, suscribíos si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en próximos vídeos directos a donde la vida nos depare. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!